Un joven barranqueño denunció un presunto caso de negligencia en un centro de salud de la ciudad. El joven aboga por su hermana Maribuz Martínez, quien no ha podido ser atendida ante una cirugía por un accidente ocurrido el 9 de febrero de 2021. La mujer tiene varias fracturas en su cuerpo, cumpliendo más de ocho días en el proceso de búsqueda del especialista correspondiente a tratar. Viajando hacia la costa, ya se accidentó contra una vaca, de allá la atendieron en la clínica en el hospital de Sabana de Torres, la remitieron a la clínica la primero de mayo, allá la tuvieron retenida, nos tuvieron retenidos la paciente con mentiras, que ya, que tal, ella sufrió múltiples fracturas, tanto de los brazos como del tórax, requiere a un especialista que no lo haya aquí en Barranca Bermeja, estamos mirando, haciendo la gestión, pues para que logren remitirla a la especialidad que ella requiere. Ante esto, el joven pide a la EPS correspondiente que dé una pronta solución a esta situación. Se presente, se pronuncia ante el caso, ya que ella presenta esa también, además del SOAD, presenta también esa EPS y queremos que ellos se hagan cargo del caso, ya que no nos han dado resultados, no nos han dado respuestas. O sea, están mirando, supuestamente, la clínica, aquí están mirando la posibilidad de remitirla a una clínica donde también cuenten con ese servicio, pero nada que nos responden. Entonces, que por favor, que le colaboren, nos colaboren a todos con eso, ya que ella está sufriendo bastante en este momento. Se espera que en las próximas horas la EPS responda frente a este caso que llevan varios días angustiados a la espera de un especialista urgente para su recuperación.